Los últimos años los Yankees han estado interesados en muchas superestrellas sin poder filmar a la gran mayoría, esta vez están interesados en el mejor lanzador de Japón. Yoshinobu Yamamoto está siendo scauteado por los Yankees y al parecer hay interés en el lanzador. En los últimos días se ha hablado de dos jóvenes promesas del béisbol de Japón que podrían dar el salto pronto a grandes ligas, como el recién ganador de la triple corona de bateo Monetaka Murakami de 22 años y el pitcher también triple coronado Yoshinobu Yamamoto de 25 años de edad, ambos siendo las más grandes joyas de la pelota nipona en la liga de béisbol japonesa en estos momentos, con reportes surgiendo de que los New York Yankees están interesados en Yamamoto. Lo cierto es que Yamamoto estará listo para firma en grandes ligas al final de la campaña 2023 a través del sistema de posta de Japón, y según información de Edwin Hernández de Rocaro Béisbol, los Yankees estarían listos para darle un contrato récord al reinante ganador del Eiji Sawamura Award, equivalente a Sayon, con una oferta que podría rondar entre los 180 y 200 millones en total. Este sería el récord de todos los tiempos para un jugador firmado directamente desde Japón, siendo la actual marca el contrato que los mismos Yankees de Nueva York le dieron a Mashiro Tanaka en 2014, cuando lo firmaron por 155 millones y 7 años. Yoshinobu Yamamoto ganó por segundo año consecutivo la triple corona en la liga de béisbol japonesa, teniendo un año inmaculado a este 2022, con récord de 15 victorias, 5 derrotas, efectividad de 1.68, 205 ponches en 193 entradas lanzadas en 26 aperturas. ¡A la otra vez! ¡A la otra vez! ¡A la otra vez!